Como familia estamos dando este mensaje de proyecciones, quizás de unidad, cada uno con sus temas diferentes, pero es un proyecto muy bonito que siempre hemos querido rescatar, y cada ciertos años lo volvemos a hacer, varios volúmenes. Básicamente mi obra tiene un discurso muy personal, quizás un mundo muy fantasioso, se puede decir inicialmente, pero en realidad es muchos enfoques, es decir, el ser humano, nosotros, la identidad humana, un poco como que me ha marcado, muchos años me considero un poco más figurativo, pero le he incorporado experimentaciones y tecnicismo, cosas que me enseñan resultados de la misma experimentación, quizás de cerámica, que he visto cosas, el volumen me interesa, es decir, son muchas cosas que hay que seguir trabajando. A veces uno hace muchos temas y da mucha información y da mucha imagen, entonces a veces es mejor concentrarse en un solo espacio. Y lo uní todo y creé como un gran soporte, el resultado visual es quizás algo medio pop, porque juega un poco las tendencias ahora de los colores y que sean estridentes, y mantuve más o menos mi poética, la iconografía de mi obra, y el resultado es ese, es un mular, que se llama Cross-Off. El proceso de realización fue muy rápido, a veces a lo mejor puede ser increíble porque tiene una factura que puede ser hasta premeditada, era todo un masivo de alambre, fue casi al azar, fue como para mí, como otro ejercicio más de composición. Pienso en un futuro abordar más este tema, jugar un poco con la sombra, es decir, toda la teatralidad que puede lograr una forma muy común, muy simple, cuando se unen y más la luz, es decir, creas una especie de escenografía que a veces es insuperable, ¿no? Es jugando un poco con el reciclaje, sin invadir mucho el espacio pintóricamente, ¿no? Quizás con algunas líneas, algunas sombras, pero dejar que más bien el materialismo ese funcione como, sí, como actor, ¿no? Principal. Todo muy sencillo, pero por ahí va una nueva, una nueva temática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!